El arroyo, el cruce Antequera, que no es precisamente el lugar donde uno va a encontrar peces, es precisamente otro tipo de cosas así, se encuentran aquí, en este arroyo que sale a la costanera de Asunción. Específicamente, muchísima basura, Leti y Diego, que evidentemente quedó al descubierto todo esto después de la bajante del río y realmente se ve un panorama impresionante desde aquí, desde la costanera de Asunción, la basura, la contaminación que dejamos como ciudad a nuestra bahía específicamente. Luis. Y no es peces lo que venimos a buscar aquí, así que, ¿verdad? Sí. Con suerte te va a pescar un resfriado. Máximo. Suerte. Llovizna, Llovizna. Máximo, un cartón. Sí, alguna. Qué increíble, qué increíble la cantidad de basura. Esta es nuestra obra, esta es la mano del hombre, estos somos nosotros los que vamos aportando esto a nuestros cauces hídricos diariamente, el tema de la basura, un tema que tenemos tan pendiente, los paraguayos en general. Ahí está, esto nos muestra el compromiso que tenemos también con la naturaleza, Luis. Realmente lamentable. Mira lo que nos muestra el río. Con razón se quería ir. Con razón, con razón. Máximo aquí una lata de yogur, lo que vemos también que volvió el fútbol, aquí hay pelotas. De todo un poco, todo lo que desechamos los ciudadanos de Asunción viene a parar aquí, en uno de estos puntos de la bahía de Asunción, porque sabemos, la mayoría de nuestros arroyos se encuentran en esta misma situación y en la bahía de Asunción es donde uno lo tiene patente, lo puede ver definitivamente cómo terminan los cauces hídricos, en este caso, de nuestra ciudad. Y lo peor que se ve algo, se ve lo que queda, pero el nivel de las aguas no se ve. Y ahí está, a lo mejor quizás lo más preocupante, lo que no se puede retirar, lo que queda ya como polución y lo que termina también en nuestro río principal. Ahí está, recordemos que ya hubo acciones ciudadanas de la municipalidad, incluso en algún momento, retirando pero kilos, toneladas de basura de estos arroyos que terminan con la basura en la bahía de Asunción. Así que bueno, está de todo. Ojalá que tomen nota las autoridades para empezar un poco, a lo mejor insistir en con campaña y también con las multas y con el control, porque por lo visto, solo hablando no se va a solucionar esto, ¿verdad? Así mismo, Diego, y por lo menos un tractorcito, algo para limpiar esto, porque realmente la naturaleza que uno puede ver aquí es realmente esplendorosa. El verdor que está recuperando la bahía de Asunción con las lluvias que estamos teniendo en los últimos días, realmente es algo para apreciar, un lugar hermoso para venir a caminar, realizar actividades al aire libre y tener esta naturaleza y lastimosamente esta situación de la contaminación, que no solamente afecta visualmente, sino también los olores que esto despide aquí en la costanera de Asunción.